hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer este patrón si no me equivoco tanto como siempre vamos a meter una cuenta y más grande o de otro color solamente para atorar las demás cuentas con las que vamos a trabajar dejen de 6 a 8 pulgadas ahí dependiendo de qué tan reforzado quieren hacer su trabajo pase en el hilo o la aguja varias veces para que la cuenta cita quede bien atorada y no se les vaya a deshacer su trabajo bueno y aquí no quiere seguir entonces vamos a meter ahí la aguja lo que pasa es que yo quería meter el hilo para que si me asegurara que no fuera a morderlo eso es todo vamos a usar cuentecitas del número 11 vamos a usar esta marca y la otra marca es a se llama preciosa no tengo aquí una bolsita pero esa es la marca las cuentecitas son un poquito más angostitas eso es todo si tienen azules de la misma marca que es esta de aquí bueno pues utilicen esta marca los tres colores vamos a recoger una de azul vamos a ver aquí cómo es que está vamos a ver si es que puedo hacer este trabajo sin equivocarme está un poquito difícil por eso es que me estoy equivocando bien mucho ya he tratado de hacer este mismo patrón comunas casi unas ocho veces más o menos si no he podido voy a meter ocho de blanco contamos ahí ocho dos cuatro seis ocho una más de azul así las bajamos así ahí vamos a recoger una de azul fincamos una pasamos la aguja por la que se sigue así aquí voy a meter una de negro me voy a arriesgar a ver si me queda este trabajo ahora de blanco ahora de blanco ahora de blanco ya 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 ahora damos la vuelta vamos a meter una de azul así brincamos una pasamos la aguja por la que se sigue ahí así blanco ahora de negro una más de negro un poco un poco un poco un poco ahora nos regresamos con una de azul aquí toca de negro el negro ahora de blanco y no se fíjense ahí me salen unas cuentecitas más grandes que otras porque ustedes no van a tener ese problema perdón por el ruido azul ahora de blanco uno de negro 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 esto también va a ser de negro ahora de azul acuérdense que el bordito lo pueden cambiar de color si así les parece si quieren hacerlo de blanco pueden hacerlo de blanco o de verde o de rojo o del color que quieran yo pienso que los corazoncitos se verían bien bonito si fueran de rojo pero yo como siempre ahorita no tengo aquí de rojo y bueno estoy utilizando lo que tengo aquí abajo ahorita ya que es la 1 a 5 de mañan ya que es la 1 a 5 de la mañana y no quiero ir a despertar a mis gatitas porque si no se ponen todas bien alegres correlonas brinconas y todo entonces no quiero eso porque no quiero despertar a la gente les digo más o menos como es que creo yo que queda bonito ya y ustedes escogen los colores obviamente que más les gusten yo solamente les hago aquí una sugerencia eso es todo y les muestro como hacer el patrón en caso de que a ustedes les guste los mismos colores que yo estoy usando pues los usan y si no los cambian así de fácil negro esto también es de negro esto también es de negro esta es de blanco esto también es de negro regresamos con una de azul aquí voy a meter una más de blanco aquí voy a meter una más de blanco aquí tocan de negro aquí tocan de negro aquí tocan de negro ahora toca de azul de negro hasta aquí, la que se sigue la voy a meter ahí de blanco la que se sigue va a ser de azul aquí va de negro hasta abajo algunas de las cuentas se me revuelven algunas van a ser un poquito más grandes algunas van a ser un poquito más brillosas y bueno aquí esta va a ser de blanco ahora de azul esta de blanco ahora de negro damos la vuelta con una de azul ahora de negro esta de blanco esta también va de blanco damos la vuelta recogemos una de azul ahora de blanco de negro de negro un poquito que de azul esta es de azul ahora lleva de blanco hasta llegar a la orilla la de blanco la de blanco azul continuamos el blanco aquí toca también de blanco regresamos con una de azul y y y y continuamos con las de blanco y ya tenemos cuatro vueltas de blanco contamos aquí cuatro continuamos regresando con una de azul y aquí vamos a meter una de negro ahora de blanco hasta abajo regresamos con la de azul ahora de blanco aquí toca de negro regresamos con una de azul aquí va de negro esto también es de negro aquí toca de blanco regresamos con una de azul de blanco ahora toca de negro una de azul negro negro blanco regresamos con una de azul negro aquí toca de blanco ahora uno de blanco ahora uno de blanco ahora toca de negro hasta abajo donde vamos a poner la de azul regresamos con la de azul aquí ya va de negro así ahora blanco negro negro twenty acontece y y y y y y yo voy a tocar una de blanco damos la vuelta con una de azul y yo voy a tocar una de blanco y ya tocan de negro y yo voy a tocar una de blanco aquí ya va de negro aquí ya toca de blanco damos la vuelta con la de azul aquí continuamos metiendo una de blanco una de blanco ahora de negro uno más de negro regresamos con una de azul metemos ahí una de negro continuamos poniendo ahí de blanco regresamos con una de azul ahora las que se siguen van a irte en blanco vamos a irte en blanco vamos a irte en blanco damos la vuelta con una de azul vamos a irte en blanco vamos a irte en blanco vamos a irte en blanco esta vuelta con una de blanco esta vuelta va a ir todo de blanco esta vuelta va a ir todo de blanco aquí ya vamos a irte en blanco aquí ya vamos a regresar y vamos a empezar otra vez el patrón como quien dice aquí ya tienen el patrón porque si vamos a empezar otra vez el patrón de aquí que es el corazoncito eso quiere decir que pueden repetir así como yo lo hice hasta aquí de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba dependiendo lo que vayan a hacer un cinto un collar una pulsera o como en mi caso un anillo ahí ya continúen hasta que tengan si es anillo más o menos este largor dependiendo ya también ahí de su medida vamos a continuar voy a tratar de hacer vamos a ver una dos voy a tratar de hacer dos corazoncitos más lo más rápido que pueda ya que no quiero que se me acabe el tiempo en mi cámara entonces ahí ya como les dije vamos a empezar aquí metiendo una de negro esto va a venir siendo esto de aquí y luego ya a la otra vuelta se pone esta de aquí a ver si no me equivoco continuamos con blancas regresamos con una de azul blanco blanco aquí vamos a meter de negro esperando que no nos equivoquemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver una ahí otra aquí regresamos con una de azul de negro de negro esto también es de negro ahora de blanco ahora de blanco la que se sigue es de negro la que se sigue es de negro aquí estamos haciendo esta parte de aquí es esta parte de aquí obviamente aquí tienen que ser dos de negro ahí así regresamos con una de azul esto es de negro esto es de negro y regresamos con la de azul negro 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 Gracias por ver el video. Vamos a meter ahí esa de blanco, a ver si no me equivoco otra vez, regresamos con la de azul, una masa de blanco, ahora de negro. Regresamos con la de azul. Este es de negro. Esta también es de negro. Una más. Ahora de blanco. Regresamos con la de azul. Aquí va de negro. Ahora toca de blanco. Damos la vuelta con la de azul. Una más de blanco. Continuamos con las de negro. Nos regresamos con una de azul. Negro. Negro. Aquí ya meto de blanco. Así. Una de azul. Blanco. Blanco. Negro. 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 Regresamos con la de azul. Aquí va de negro. 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 Centro. Mar cuta de luz. azul ahora de blanco regresamos con una de azul metemos el blanco hasta abajo vamos a ver aquí vamos a regresar haciendo el blanco esta parte de aquí otra vez entonces metemos una de azul y aquí ya metemos una de negro para empezar el corazoncito otra vez de aquí hacia aquí y aquí vamos a ver regresamos con la de azul ahora de blanco negro y negro nos regresamos con la de azul metemos ahí una más de negro esta también es de negro ahora de blanco regresamos con la de azul ahora de blanco este es de negro y ahora de blanco aquí ya regresamos con una de azul esta va de negro esta va de negro una una dos una una dos más de negro ahora de blanco regresamos con una de azul y dos más de negro ahora de blanco dos más de negro regresamos con una de azul y aquí voy a tocar en el video es esta de aquí una, dos una, dos, tres y la que sigue es la blanca entonces es una, dos, tres y voy a meter una de negro a ver si no me equivoco ahora de blanco me regreso con la de azul una más de blanco ahora de negro hasta abajo de negro hasta acá abajo de negro ahí ya me regreso con una de azul una más de negro 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 blanco negro y blanco me regreso con la de azul ahora de negro ahora de negro hasta abajo donde va a tocar una de blanco ahí así así damos la vuelta con la de azul una más de blanco entonces aquí se va a seguir una de negro una más una más una más hasta llegar a la de azul damos la vuelta agarramos una de azul regresamos regresamos continuamos con las de negro a la de azul ahora aquí pongo otra de blanco una más una más una más doy la vuelta doy la vuelta con una de azul azul ahora de blanco ahora de blanco ahora toca de negro lo regresamos con una de azul azul ahora de negro de blanco regresamos con una de azul de blanco metemos ahí una dos tres tenemos que tener tres y dos ahí ya las tenemos eso quiere decir que nos vamos hasta la orilla con las de blanco regresamos con una de azul continuamos con de blanco ahí me estoy moviendo mucho del centro de la cámara lo que pasa es que el hilo ya está bien cortito vamos a ver este de aquí está hacia arriba este de aquí hacia abajo este de aquí hacia arriba este de acá hacia abajo vamos a ver cómo es que nos queda el anillo a ver si ya lo podemos cerrar o qué así más o menos así es como se va a mirar el anillo vamos a decir si es que hacen un anillo se mira más o menos así yo pienso que se mira bellísimo especialmente si si le cambian de color si no les gusta el azul le cambian de color ahí y eso es todo ahí ya depende de cómo quieran ustedes de apretado su anillo porque acuérdense porque acuérdense que vamos a reforzar y al reforzar obviamente va a quedar ahí más más cerradito más apretado más chiquita la medida entonces vamos a ver cómo es que nos va a quedar vamos a cerrar entonces se cierra así de la derecha hacia la izquierda por la que está salteada ahí por la que está salteada ahí de este lado lo regresamos por esta de acá que está salteada así ahora del otro lado así ahora este de acá así así nos vamos hasta la orilla una de cada lado así así otra de acá la otra de acá así ahora se pasa esto de acá luego le damos la vuelta nos aseguramos que la cuentecita grande quede afuera porque queremos que la aguja no vaya a morder el hilo que está acá porque lo vamos a ocupar para reforzar entonces ahí ya metemos la aguja de la derecha hacia la izquierda por la última así entonces así como pueden ver ahí ya hemos cerrado nuestro trabajo aquí nos han quedado dos cuatro cuatro esta parte de aquí si ustedes quieren aumentar una más aquí una cuentecita más pueden hacerlo eso ya depende de ustedes vamos a ver cómo es que va a cerrar aquí a ver vamos a meter esta aquí como pueden ver nos ha quedado perfecto que no entonces el anillo se va a mirar así le das la vuelta este corazón viene hacia adentro le das la vuelta esta si quieres mostrar este pues muestras este si no quieres pues muestras este de acá se va a mirar así entonces aquí ya pasamos la aguja con el anillo ahí puesto y todo pasamos la aguja por estas ya casi así pasamos la aguja por esas de ahí luego podemos subir así por esas de ahí como pueden ver ahí ya no tengo mucho hilo que digamos entonces ahí ya me voy a ir bien despacito así aquí vamos a hacer un nudo así me regreso hacia abajo porque ya no tengo tanto hilo ahí entonces ahí ya voy a hacer el nudo como pueda así paso la aguja por estas dos de acá así me regreso por estas de acá por estas de acá así vamos a hacer ahí otro nudo así hacia adentro luego vamos hacia afuera luego hacia adentro así así por dos por una por tres como puedan el chiste es que aseguren su trabajo lo mejor que puedan para que no se les vaya a deshacer su anillo y si quieren pueden poner un pegamento ahí que sea totalmente rápido y bien seguro por eso pongan el resistol ahí donde tengan el vamos a decir que el nudito el último nudito que hagan como aquí pongan el resistol y continúen por algunas puentecitas así así a estas horas no tengo yo aquí el resistol entonces por eso es que no lo estoy poniendo pero ustedes ahí pongan el pegamento que va con las cuentecitas porque obviamente ustedes tienen que tener el pegamento adecuado entonces se pasa la aguja ahí por algunas puentecitas nos regresamos así así por estas de acá también así como pueden ver ya no tengo hilo casi y me he bajado en vez de en vez de meter la aguja por el medio de las cuentecitas entonces ahora voy a regresarme así luego así luego así luego aquí ya voy a tratar de irme hacia abajo así entonces antes de que se me desarte la aguja voy a hacer lo posible porque mi trabajo me quede bien seguro y ahí ya voy a cortar así así entonces aquí ya vamos a ver cómo es que vamos a quitar la cuentecita haciendo esto aflojamos un poquito aflojamos un poquito así flojito flojito sacamos la cuentecita vamos a ver vamos a ver si se niega a salir metanle la aguja así y aflojen el hilo un poquito más y ahí ya sale vamos a ver yo voy a dejar este anillo así con esos colores que ni siquiera combinan a ver quién quita y alguien me lo quiera comprar porque como pueden ver porque como pueden ver he puesto aquí el material adecuado y entonces pues solamente tengo que terminar el trabajo debidamente eso es todo y ahí vamos y ahí vamos esperando que nos quede bien terminado nuestro trabajo vamos a ver así ahora nos vamos hacia acá así otra vez nos vamos hacia abajo así como pueden ver vamos a ver tengo muchísimo muy corto el hilo entonces ahí no voy a poder hacer tantos nudos con trabajos alcanzar con trabajos alcanzaría a sacarlo hasta acá el hilo así entonces a lo mejor ahí trato solamente de hacer un nudo a ver si puedo vamos a ver así 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 meto la aguja hacia abajo lo más hasta abajo que pueda ahí ahí así y ahí ya cortamos y bueno como pueden ver ahí ya nos ha quedado un anillo perfecto que no fíjense nada más se mira así se mira así bueno así como pueden ver ya hemos terminado allí nuestro trabajo se nos va a mirar así yo pienso que bien bonito que no si no quieres mostrar esa parte bueno pues la das la vuelta y ahí ya muestras el otro que va hacia afuera y este de acá que viene hacia adentro entonces se va a mirar así que pienso que se mira bien bonito que no este va hacia afuera le das la vuelta y aquí este viene hacia adentro así entonces hay el que quieres mostrar el corazoncito que más te guste hacia adentro o hacia afuera se mira así y ahí ya tienen un anillo bellísimo que no ojalá que les guste a ustedes tanto como a mí se mira así no no Gracias.